Nuestro siguiente orador es Spencer Gerald. Spencer fue recientemente manajeado en la Casa Blanca por fundar una de las 100 mejores empresas estadounidenses iniciadas por emprendedores jóvenes. Es un líder en el diseño web basado en la investigación del comportamiento y la psicología cognitiva. Spencer es el fundador y director ejecutivo de Spark Experience Design, que combina la ciencia y la creatividad para crear diseños web persuasivos, atractivos y fáciles de usar. Spencer fue nombrado Global Shaper por el Foro Económico Mundial y ha recibido varios premios de diseño. Su conocimiento de psicología cognitiva y factores humanos le permite identificar nuevas oportunidades para influir en el comportamiento humano a través de la tecnología. Demos un aplauso a Spencer. Cuando tenía nueve años, llegué a la escuela un día. Y la maestra nos dijo, Hoy vamos a aprender cómo debatir. Y yo pensé, ¡qué chévere! A lo mejor vamos a debatir sobre cuál es el mejor tipo de helado, por ejemplo, el helado de vanilla o el helado de chocolate. O a lo mejor, ¿qué es el mejor deporte? ¿Es béisbol o es fútbol? Y para mi sorpresa, no era algo sencillo como este. La verdad es que la maestra, cuando tenía nueve años, nos preguntó sobre qué es un ser vivo. ¿Qué es la diferencia de algo que sí está vivo y algo que no lo es? Y pensaba, ¡ok! Le va a dar un ejemplo de un animal, una planta. Pero no. Nos dio algo un poco más complicado. Teníamos que discutir, debatir, si el fuego es un ser vivo. Y yo pensaba, bueno, yo sabía, incluso de nueve años, que eso es totalmente ridículo. ¿Verdad? Es ridículo pensar que el fuego es un ser vivo. Pero de todas formas, esto era lo que teníamos que hacer. Y la maestra fue por la clase para escoger a alguien que debatir. ¿Quién va a debatir sobre el tema de sí? El fuego sí es un ser vivo. Y yo me escondí, me escondí en la silla, porque no quería que me escogí. Pero al final, paró en mí y dijo, Spencer, tú vas a discutir que el fuego es un ser vivo. Y yo, oh, qué avergonzado. Estaba totalmente, totalmente, bueno, como ahora, porque esto es la primera vez que hablo en español en frente a un grupo. Pues, estaba totalmente nervioso. Y decidí empezar cómo el fuego tiene algo en común con todos los demás seres vivos. ¿Qué tiene en común con un perro? ¿Qué tiene en común con un gato? ¿Qué tiene en común con una persona? Y como tenía nueve años, ¿qué tenía en común con un monstruo? Y después estaba pensando como, a lo mejor sí, a lo mejor sí, el fuego podría ser un monstruo. Y el monstruo de fuego hace muchísimas cosas que hacemos nosotros también. Por ejemplo, cada persona tiene que respirar, todos nosotros respiramos, ¿verdad? Y el humo, el humo del fuego es la prueba que sí, es claro que el fuego también, también respira. Y además, como nosotros, como yo y ustedes, si no tenemos el aire, el fuego va también a morir. Después tenía que pensar, ¿qué más teníamos en común con el fuego? Y también, el fuego come. Y necesita comer para sobrevivir, como nosotros también. La diferencia es que el fuego come madera y leñas, como hemos visto en una fugata. Pues también come, y cuando come, crece. Como plantas, como animales, el fuego crece cuando come, cuando come bien. Y la otra cosa es que también el fuego tiene bebés. Sí, de verdad, porque cuando una chispa, cuando la chispa, vuela, enciende otros vuelos y está reproduciendo, como todos los seres humanos o todos los otros seres vivos. Y también, al final, como cada ser vivo, el fuego también se murió eventualmente. Pues, la clase estaba totalmente de silencio. Y yo estaba otra vez totalmente avergonzado. Y para mi sorpresa, la maestra me dijo, muy bien, Spencer, has ganado el debate. Y la clase, todos aplaudió. Y me sentí, wow, no sé qué pasó. Estaba diciendo totalmente ridículo. Es algo, no tenía ningún sentido. Pero, en este momento, me di cuenta de algo muy importante. Que el mejor poder que tenemos es el poder de ser creativo. Y si podemos ser creativo, podemos solucionar, debatir cualquier cosa. Y lo increíble es, no importa quién eres. No importa qué profesión tienes. No importa qué haces en la vida. Cada persona puede ser creativo. Hasta un empleado, un jefe, un fundador de un negocio, un ingeniero, todos. Bueno, hasta un pirata, en este caso. O un político, que tienen que ser muy creativos. Y lo bueno, y lo bueno, y lo bueno de esto, es que si podemos encontrar las maneras, las estrategias, para aumentar nuestra creatividad, nosotros podemos hacerlo cuando queramos. Y los científicos siempre buscan y siempre están estudiando qué pasa con el cerebro. En qué partes del cerebro activan cuando están pensando creativamente. Y si usamos estos estudios, podemos encontrar estrategias que podemos usar en la vida normal, que podemos usar para ser más creativos. Y voy hoy a contar una historia para que todos entiendan un poco más que las estrategias que podemos usar. Y la historia es cuando estaba trabajando en el año 2004 en una compañía que crea sistemas de audio, que crea radios, por ejemplo. Pero tenían un problema. Los radios que tenían eran un poco antiguos de estilo. Y tenían que modernizar los radios. Tenían que hacer el radio para que sea mucho más moderno. Y el jefe, el fundador de este negocio, era un genio. Y era un visionario. Y le dijo a los diseñadores que tienen que diseñar algo mucho más moderno. Pues los ingenieros industriales fueron a inventar algo más innovador. Y crearon algo totalmente buenísimo. Era totalmente hermoso, magnífico, era increíble. Y lo trajeron al jefe otra vez. Y el jefe le dio que, bueno, esto es perfecto. No quiero que cambies nada de esto. Es perfecto, es perfecto. Es totalmente una obra de arte. No quiero que cambien nada. Y ellos dicen, sí, jefe, no hay problema. No vamos a cambiar nada. Y el jefe dijo, no, no, no. No sé si entiendes lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que esta forma, que todavía no tiene botones ni nada electrónico, no quiero que cambies ni siquiera poner ningún botón, ningún control para controlarlo. Pues ellos dicen, bueno, no hay problema. Sí, jefe, gracias, hasta luego. Y la verdad es que no había problema para ellos. Pero mi trabajo era hacer el diseño de la interfase. Pues vinieron a mí. Vinieron a mí y me dijeron, ok, Spencer, tienes que hacer algún interfase en que no se puede ver los botones o ninguna manera de control, porque el jefe le encanta el diseño. Y yo digo, a ver si me entiendo. Ustedes quieren que yo haga un diseño para controlar el radio, pero sin un botón a la vista. Que era imposible. Y sentí así. Y más que imposible. Era como una misión imposible que era totalmente difícil y un desafío grandísimo, grandísimo. Y pasó una semana, una semana entera trabajando y trabajando y trabajando, intentando solucionar este diseño. Pero después de una semana estaba totalmente bloqueado. Y decidí cambiar. En vez de trabajar en el diseño, tenía que hacer unas investigaciones. Unas investigaciones sobre qué podemos hacer todos nosotros para ser más creativos. Para aumentar la creatividad que está dentro de nosotros. Pues, el primer estudio que encontré se llama la distancia psicológica. Y ahora vamos a hacer un juego para demostrar qué es la distancia psicológica. Y cuando digo vamos, quiero que todos gritan algún medio de transporte. Algún ejemplo de medio de transporte, por ejemplo, un carro. ¿Listos? ¿Están listos? Ok. ¿Están listos para gritar, verdad? Ok. ¡Vamos! Ok, ok. ¡Suficiente, suficiente, 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 suficiente. Ok. Muy, 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 muy bien. Pues, wow. Bueno, pues, he oído algunas cosas, bueno, mucho ridículo. He oído motos, carros, buses. He oído muchas cosas. Pero, el lujo de la distancia psicológica es ponerse en otro lugar. Un lugar todavía más lejos. Más miles, más kilómetros. Muy, 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 muy lejos. Y si te pregunto, ¿qué pensaría si hubiera pensado en la India? A lo mejor, podrías encontrar y decir otras formas. Hasta un elefante, un camello. Hay mucho que puede hacer y encontrar. Y el bueno de eso es que aumenta la creatividad. Pues, yo decidí que tengo que hacer esto también. Pues, lo hice. Imaginé una experiencia cuando fui a Japón. En Japón, encontré un templo budista. Y en este templo budista, tenían estas cajoncitas que tienen una fortuna. Algo que ayuda en prediccionar el futuro. Y cuando vi esto, este cajoncito, me di cuenta de que, ¡Ah, esta es la solución! ¡Puedo poner una cajoncita que esconde los botones! Y esa es la solución. Pues, fui a los ingenieros y dije, Bueno, tenemos que hacer solamente esto. Esa es la idea. Tener un cajón que puedo usar para esconder los botones. Y me dijeron, bueno, es una buena idea, pero el problema es que es demasiado caro. Porque manufacturar esto es imposible, cuesta mucho dinero, y no vamos a ganar nada si hacemos esto. Necesitas ir otra vez con otra idea. Pues, ¡Ah, ok! Otra vez con otra idea. Pues, la próxima idea... Ecuador. El venir a Ecuador, ok. Y la próxima idea era algo, bueno, muy interesante. Hay un estudio que dice que la solución de todo es el alcohol. Y los investigadores decidieron hacer una prueba en que tenían dos grupos, un grupo que bebe dos tragos y un grupo que no bebe nada. Y el grupo que bebe más, después tenían que hacer un estudio de una prueba de creatividad. Y las soluciones comparadas a los sobrios, los borrachitos, eran muchísimo más creativos. Con más ideas, más rápido, menos analítico y más creativos. Pero, precaución, precaución, precaución. ¿Por qué uno o dos cervezas, uno o dos cervezas o uno o dos tragos se hace muchísimo más creativo? Pero tres o cuatro se puede ponerse un poco más estúpido. Pues, yo decidí hacer esto y después fui otra vez, fui de la oficina, decidí tomar unas cervezas y después de dos cervezas tenía una idea que me encantó. En vez de esconder en un cajoncito, teníamos que esconder los botones como bajo de un tapo, de una tapa. Como esta misma laptop. Que en esta misma laptop puedes usar o... Gracias. Entienden, entienden. Ok, vamos. Y los botones están escondidos debajo. Pues, decidí, ok, vamos a hacer esto. Fui otra vez a los ingenieros y me dijo que, bueno, eso me encantó, eso está muy bien. Vamos a hacer un prototipo de esto. Pero la primer prueba de cada prototipo es que tenemos que hacer algo que se llama la prueba de la caída. Pues, los ingenieros lo cogen sobre una altura así y se cayó. Y boom! Y se rompió. Así que no lo podemos vender porque no va a funcionar en este caso. Pues otra vez, otra vez tenía que encontrar otra situación. Y esto es lo más importante. Decidí estudiar otra investigación. En esta investigación descubrimos que los niños, los niños, como han dicho algo más, son más creativos naturalmente. Y si podemos, como adultos, podemos sacar también la creatividad, esto sería genial. Y el método de hacer esto es imaginarse como niño. Y la manera de hacer eso es, por ejemplo, escribir un ensayo de qué vas a hacer con un día de vacaciones, pero pensando que eres un niño de siete años. Y con esto se puede ser más creativo. Y el truco, y el truco es sacar la creatividad de los infantiles, de los niños, para nosotros adultos. Pues yo fui a hacer esto y tenía otra idea. Tenía otra idea y la idea era a lo mejor la solución no tiene nada que ver con botones. A lo mejor cuatro años del primer iPhone la solución era usar una interfase de tacto. Y con esta interfase de tacto tenía un diseño que topa el centro y empieza la música. Topa el centro otra vez y pausa. Topa la derecha y avanza la próxima estación y la izquierda y al otro lado. Y eso funcionó genial, genial, era increíble, funcionó muy bien. Pero eso era hace diez años y el mundo no era preparado para hacer esto. Pero lo bueno es que diez años después cuando estoy preparando, cuando estaba preparando esta oración, esta presentación, vi que diez años después están usando este modelo que diseñé hace diez años. así que podemos nosotros ir usar estas estrategias y hacer cosas muchísimos creativas y gracias, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Aplausos.